La Ruta del Dinero A mí me fue presentado por el periodista Daniel Santoro Como un hombre muy bien informado Un investigador Creo que me dijo que colaboraba por una agencia De la DEA Sí, lo que escribe Luis Kicola Y me dijo que iba para la costa Que tenía una información importante para darme Y bueno, dije, mirá, pasá por Estoy acá en el balneario tal Ningún problema, y tomamos Tomamos algo, charlamos Tuvimos Un par de horas charlando En el medio, pobre, he visto En algunos audios Que muestran, que parece ser la voz de él Que dice que un supuesto cajero Que era Gustavo Salta, que no tiene nada que ver Pasaba por ahí Y lo senté, le invité a tomar un café Y nada más ¿Por qué habla el nombre de Stornelli? Yo puedo hablar el nombre del Papa En términos privados con una persona ¿Pero usted lo conoce a Stornelli? No sé si lo conozco o no Yo lo vi dos veces en mi vida Stornelli Dos veces en mi vida, lo vi tres ¿Dónde lo vi? La última vez fue para entregarle El arrepentido No sé si se descubrió en la nota Que entregué el arrepentido De Televesa Que por eso se bloquearon Los fondos de Televesa Que fue hace una semana atrás Hoy la coalición cívica El partido de Elisa Carrió Denunció que Y mostró ante la justicia Llevó ante la justicia Una grabación en la que estaría El señor Barata Que fue, le aclaramos a los El espectador que fue el segundo A la mano derecha De Julio De Vido Y que está preso Quien habría estado Liderando, digamos La operación en su contra Y esto estaría confirmado Por grabaciones telefónicas ¿Usted cree esto Creíble? Verosímil? No sabría No sabría decirle ¿Usted por qué hacía todo esto? Digamos, por indicación de quién Mire, yo no le puedo decir A qué organismo internacional pertenezco Sí le digo que He hecho muchísimas investigaciones En los últimos 15 años Que han llegado después A juzgados Y que han considerado con éxito Lo que ustedes escuchan Es algo que parece ser Una extorsión No lo es Está editado ¿Es usted el de los audios? Es muy probable que sea Yo los voy a escuchar ahora ¿Ustedes lo tienen? Yo no los tengo No, están en internet Ustedes lo tienen Yo no los escuché todavía ¿Cómo sabe que están cortados Si no los escuchó? Usted dijo que están cortados ¿Cómo sabe que están cortados? Si no los escuchó Yo escuché Que es en el portal De Verdis Que está cortado ¿Pero es usted o no es usted En ese audio cortado? En ese audio cortado En particular sí ¿Qué otra cosa quiere saber? Ajá Dice la metáfora De que bueno Así como estaban las cloacas Tapadas en Comodoro Pi Y brotaba la mierda Bueno Las cloacas siguen tapadas En Comodoro Pi Y sigue brotando la mierda Y esto es lo que Se va a ver En las próximas semanas Un tipo de tribunales Absolutamente contaminado Por investigaciones Que son berretas Que dejan a cualquiera preso Pero que si uno pone La guita necesaria Puede zafar Esto es por ejemplo Lo que va a llevar Al juez Luis Rodríguez Ante el consejo De la magistratura Porque según el testimonio De Carolina Pochetti La viuda de Daniel Muño Le pagaron 10 millones de dólares Para que No los investigara Y además les dejara Vender las propiedades A ver si lograban Lavar esos 60 millones de dólares Que aparecieron en Estados Unidos Pero a su vez Lo que hicieron Estornelli y Bonadio Ha generado Algún grado de inquietud Entre los otros jueces Y fiscales de Comodoro Pi Que están incómodos Porque dicen Bueno ¿En base a qué Van a investigar a otro De los colegas? En fin Eso es lo que está pasando Les voy a contar Qué es lo que puede pasar En la causa Por la cual lo detuvieron A Marcelo D'Alessio Hay que tener en cuenta Que ahí hay Dos puntos En los cuales Esta historia Se puede bifurcar Hacia un lado O hacia el otro El primero de esos puntos Es ¿Dónde irá a parar Finalmente la causa? ¿Quedará en Dolores O la traerán Para Comodoro Pi Donde se pelean Jueces y fiscales Pero en algún punto Se defienden entre ellos Contra los ataques ajenos Y funcionan como una familia Más o menos mafiosa ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué les digo Que quieren traer la causa Para Comodoro Pi? Porque Carlos Stornelli Después de que pasaron Cinco días Sin que lo denunciara D'Alessio Por haber intentado Extorsionar A un Empresario Llamado Pedro Echeves Vinculado A Campillo En otra época Que es otro De los arrepentidos Quineristas Que manejó la ONCA Bueno no me quiero ir Por esas ramas Pero Stornelli presentó Una denuncia Y dijo Tráiganlo Que venga la causa Para acá ¿Por qué están todos Tan preocupados Por que la causa Venga desde Dolores Para acá? Para ver que hay Porque No solamente Es lo que presentó El empresario Pedro Echeves Lo que incomoda En Comodoro Pi Sobre todo Al fiscal Carlos Stornelli Sino también Lo que encontraron En la casa de D'Alessio Todo eso Lo tiene el juez Ramos Padilla Hay que decir Que también Está medio floja De papeles El motivo por el cual Ramos Padilla Tiene la causa En Dolores ¿Qué es lo que dicen? Bueno El encuentro Entre Stornelli Y D'Alessio Y el momento En el cual D'Alessio Lo lleva A Pedro Echeves Al que iba a ser El extorsionado A que le dé la mano A Stornelli Y lo salude De esta manera Como que D'Alessio Demostraba Que lo conocía Stornelli Y podía pedir plata En su nombre Sucedió en Pinamar Pero los pagos Sucedieron En Buenos Aires Hubo dos pagos Uno en Puerto Madero Los dos se hicieron En Puerto Madero Entonces por eso Desde Comodoro Pi Dicen bueno Que la causa Venga acá Porque la extorsión Se hizo acá Y Echeves También vive en Buenos Aires Entonces tienen que Traer la causa Para acá La justicia federal Está llena De forum shopping ¿Qué quiere decir El forum shopping? Que cada uno Pelea Por ver Donde mete Una causa Con un fiscal Y con un juez amigo Y que otra cosa Sino algo Que fue denunciado Por forum shopping Es la causa De los cuadernos Porque Diego Cabot Periodista Que tiene Los cuadernos Este La fotocopia De los cuadernos Se la lleva A Stornelli Y ahí esa causa Queda enradicada En Bonadio Porque hacen un rulo Y dicen Esta causa Se puede tomar Como parte De la causa En la que estaban Investigando Del gas natural Licuado Y quien fue El informante En la causa Del gas natural Licuado Según figura En el propio expediente Marcelo D'Alessio Entonces Es todo Muy caprichoso Y esto es lo que Le quita seriedad A la justicia Si uno tiene Un rulo Un argumento Un ganchito Como para Meter una causa En Dolores Donde hay Un juez Que va a investigar A Comodoro Pi Como es Ramos Padilla Que dicen Todos los indican Como un juez Más simpático Al kinderismo Que los jueces De Comodoro Pi Que pegaron Una vuelta En el aire Y ahora Pasaron Son oficialistas De nuevo cuño Bueno Entonces a Ramos Padilla Le dan la nota Le dan la causa Y la tiene Ramos Padilla Y en algún momento Puede ir contra Estornelli ¿Quién les dice? Pero si va A Comodoro Pi Van a saber Que es lo que tiene Ramos Padilla Y la pueden traer Para el otro lado Así de mal Así de poco serio Funciona la justicia Eso es el forum shopping Es elegir un juez Y un fiscal amigo Para maniobrar las causas Y llevarlas Para un lado O para el otro ¿Qué puede pasar Si la causa Queda en dolores? Bueno Prepárense Porque ahí está Toda la información Y ahora Adelicio está preso Y no solo está preso Sino además Los que lo conocían Lo dejaron caer Nadie lo conoce Ahora todos Se lavaron las manos Y ahí es donde Viene la parte Donde todos Están jugando Un póker Y todos Se están cuidando el culo Para decirlo mal y pronto ¿Lo conoce Estornelli a D'Alessio? Sí, lo conoce No solo lo conoce Por la causa De De los cuadernos También lo conoce Por la causa Del gas natural licuado También lo conoce Porque hacía pocos días Lo decía Estornelli Ahí en una entrevista D'Alessio llevó Al juzgado A la fiscalía de Estornelli A un arrepentido De PDVSA Lo contaba D'Alessio también Un dirigente de PDVSA Un exgerente de PDVSA Echado Fue y contó Los manejos Que hacía el chavismo Con PDVSA en la Argentina Lavando plata O mandando plata Para acá Para que después La utilizaran Para llevarla Para otro lado O sea que Lo conocen perfectamente A D'Alessio ¿Quién más lo conoce A D'Alessio? Es juez Claudio Bonadio Porque Bonadio instruyó La causa Del gas natural licuado Que es la que lo lleva Debido a prisión Entonces lo conocen Esto está reflejado En montones de notas De libros Patricia Burri Lo conoce a D'Alessio Lo conoce a D'Alessio Ahora Estornelli Dice Que lo vio por casualidad Y que No sabe Si no está psiquiátrico Si estuviera psiquiátrico No se queda tomando Dos horas Un café con él Y después Bueno se va a pasear En la camioneta De D'Alessio Como quedó filmado En los videos De Pedro Echevez O sea que Hay algo de mentira En lo que están diciendo Todos los que dicen Ahora no lo conocemos A D'Alessio Ahora bien Eso no quiere decir Que D'Alessio Pueda probar Que la extorsión Estaba siendo hecha En nombre de Estornelli ¿Qué es lo que dice D'Alessio? Que investigara Pedro Echevez ¿Sí? A un hombre Que si no hubiera tenido Algún grado de relación Con Campillo El arrepentido Hubiera dicho a mí ¿Qué me importa? Que me ven Que me llame Estornelli Y total no tiene nada Para probar O sea hay algo Ahí que Echevez Tenía alguna relación Con Campillo ¿Qué es lo que dice D'Alessio? No solo lo dice Sino que lo declaró En una curiosa presentación Que hizo una especie De avias corpus Que hizo en un juzgado Antes de que lo detuvieran Dijo Que en la tarea De investigar Echevez Se le habían encargado Dos ex comisarios De la Bona Herense Uno de ellos Bastante conocido Por el caso Nisman Que le dijeron Que había que investigar A ese hombre Que tenía relación Con Campillo ¿Sí? Y que esto iba a servir Para conseguir La ruta de salida De una parte Del dinero Del kirchnerismo Esto es lo que declaró D'Alessio ¿Será verdad? ¿No será verdad? O en todo caso ¿Lo puede probar? Y yo le decía Que hay dos momentos En los cuales la causa Se puede bifurcar Uno es Si de Dolores Del juego federal De Dolores La logran traer Para acá Y de alguna manera La meten en una vía muerta Para no incomodar Todo lo que pueda decir D'Alessio El asunto es que Si no la logran sacar De Dolores Y si D'Alessio Se acoge a la ley Del arrepentido Y habla Una cosa Es lo que pueda decir Y otra cosa Es lo que puede probar ¿Tiene manera D'Alessio De probar Lo que él Vaya a decir? Hasta ahora En las declaraciones públicas Y judiciales Que hizo D'Alessio No involucró a Stornelli Dijo que no Que eso Que primero Que la extorsión Estaba mal interpretada Que no era una extorsión Que lo mandaron a investigar Y dijo No, Stornelli Nada que ver con esto No sabía nada Pero ¿Qué pasa Si una vez que está preso Y sabiendo que ahora Todos dicen que no lo conocen Patricia Burri Carrió Todos lo desconocen ¿Qué pasa si D'Alessio dice ¿Saben qué? Ahora voy a hablar Que es Fíjense que paradoja Es el mecanismo Con el cual Fueron arrinconando Al kirchnerismo En el manejo De los bolsos Y de la guita Fue la figura Del arrepentido ¿Qué pasa si esa figura La del arrepentido Ahora se vuelve Contra los que estaban Investigando a los kirchneristas? ¿Lo podrán probar? ¿Tendrá D'Alessio Alguna manera De probarlo? Es difícil Que pueda probar Que Stornelli Le encargó Que le fuera a sacar plata Al empresario Echevez Pero hay una cosa Que pasó Desapercibida Y que Esa Es más Complicada ¿Por qué? Porque en uno de los audios D'Alessio dice Que Stornelli Le había encargado Que le hiciera Una cámara oculta A José Ubeira ¿Quién es José Ubeira? José Ubeira Es el abogado De Oscar Tomas ¿Quién es Oscar Tomas? Uno de los Pocos tipos Que fueron detenidos Y no habló Como arrepentido Oscar Tomas Había sido director Del Ente Nacional Yacyretá En los cuadernos De Centeno Dicen que le llevaron Plata A Oscar Tomas Y Oscar Tomas Dicen a mí no me llevaron Nada Yo no soy arrepentido Estuvo prófugo Lo metieron preso No habló Y Ubeira dice Él no tiene nada Que decir Porque todo lo que Dijeron es mentira Y Oscar Tomas Se mantuvo en las suyas ¿Qué pasa? Porque ¿Qué pasa si se comprueba Que efectivamente Estornelli Le encargó a D'Alessio Que le hiciera Una cámara oculta A Ubeira Ahí no sería Un psiquiátrico No sería Un enfermo psiquiátrico Y además Eso sí Demostraría Que el método Al menos De investigación De un fiscal Está muy complicado Si va Contra un abogado Defensor De un tipo Que tiene Que el propio fiscal Tiene acusado Eso sí sería complicado Pero en fin Todo eso Se va a ver En la medida De si D'Alessio Habla O no habla Pero Acá hay algunas cosas Que tienen que quedar Claro Buena parte De los muchachos De Comodoro Pi Lo conocen Como también Lo conocemos Los periodistas Porque era Fuente de muchos De nosotros Que los llamábamos Para consultar Algunas cosas Sí, algunas cosas No Trabajaba o no trabajaba Para la embajada De Estados Unidos Esto es de manual La embajada de Estados Unidos Lo va a negar ¿Saben por qué? Lo va a negar Porque esto sería Un escándalo diplomático Si se supiera O se comprobara Que efectivamente D'Alessio Trabajó Para la embajada De Estados Unidos Interfiriendo En expedientes judiciales Que tenían que ver Con políticos argentinos Sería un quilombazo Entonces claro Todos lo van a negar Por conveniencia El último punto Es que no le pase nada A D'Alessio Porque Ustedes saben Que las cárceles Están llenas De suicidios oportunos Para que alguien no hable Entonces sería importante Que no le pase nada Porque ahí sí Este escándalo crecería Yo descuento Que no le va a pasar nada Pero La divisoria De las rutas Ahora pasa por dolores La causa Seguramente va a haber Alguna apelación Va a haber alguna discusión judicial Vuelve a Comodoro Pi Para que en Comodoro Pi La logren Ir llevando a algún lugar Y D'Alessio quede Como el único Acusado de una extorsión Solo Como si fuera un tenista Y no parte de un esquema Que involucra Diferentes esferas del Estado O En dolores ¿Qué pasa si D'Alessio habla? Y dice No, ¿saben qué? Miren Este Me encargaron El trabajo este Yo hacía esto para esto Este es mi vínculo Con los jueces Y con algunos fiscales Sería algo de temer En fin Que esto es solo Un capítulo más Del desborde cloacal Que viene de Comodoro Pi Un desborde cloacal Que está provocando No solamente Que Las cloacas literalmente Desborden en Comodoro Pi Sino que está provocando Una contaminación En el poco prestigio Que ya tenía La justicia federal Que hasta hace poco Recuerden Hasta hace unos años Yo le decía Los jueces federales Son maestros En el arte Del freezer Y del microondas Tienen las cosas Congeladas Cuando ven Que el poder Está declinando La descongelan Y la ponen a caminar Y la ponen a investigar Porque antes de eso No hacen nada Ahora No solamente Se han convertido En maestros Del freezer Y del microondas Que era criticable Pero no me puede decir Bueno Es una picardía judicial Sino que ahora Están sospechados Y acusados De cobrar Para soltar a la gente De mandar A extorsionar tipos De meter o no A alguien En un expediente Porque una de las cosas Que le están criticando A la dupla Estornelli y Bonadio Es que no grabaron Ninguno de los interrogatorios Ustedes dirán ¿Qué tiene que ver? Si al fin y al cabo Hay un acta Y hay abogados defensores Sí, sí Pero si los interrogatorios De los arrepentidos Estuvieran grabados Como dice la ley El arrepentido Que tiene que estar Habría una certeza De que cuando un arrepentido Nombra a alguien Ese alguien Y lo acusa Ese alguien Queda grabado En algún lugar Y no que se lo Se sustrae ese nombre Para ir por atrás Como se dice en la jerga A cortarle boleto Es lo explosivo Que tiene Lo que está pasando En Comodoro Pi Que después de la acusación Contra el juez Luis Rodríguez Hay mucha sospecha De que jueces y fiscales Maniobran Contra ¿Quién van? Entonces Si uno tiene El abogado adecuado Que tiene el enchufe necesario Y la plata Después de lo que se sabe Del ex secretario de Cristina Viudo Y del abogado Ploy Y todo eso Uno puede pensar Que en Comodoro Pi Hay un tarifario Y que si uno tiene Mucha guita Puede zafar Este salvo Que haya un escándalo Mientras no haya escándalo Uno puede zafar Cuando se arma el escándalo Le pasa como a D'Alessio Nadie lo conoce Todo el mundo Se lava las manos Y así lo dejan caer Pero ¿Qué pasa? Los caídos muchachos Un día se retoban Y a veces Suelen hablar Este capítulo Cloacal Continuará Bienvenidos Esto es GPS Gracias por ver el video Gracias por ver el video